Desde hace más de 55 años, construyó una empresa desde el interior del país, desarrollándose a lo largo y ancho del territorio, buscando fortalecer los intereses regionales. 26 agencias en 12 provincias, afianzándose como una empresa cerca de la gente, haciendo foco en su capital humano y en la innovación tecnológica. Esa es la primera y única del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales a la calidad y la excelencia. Todas estas cualidades la hacen única. Río Uruguay Seguros tiene un objetivo claro. Más que grande, ser la mejor empresa de seguros. Segunda parte de este campeonato en el Lago de Higarda y vamos a ver cómo terminaron, sobre todo la participación argentina por el lado de los 49ers. El ganador fue el francés Julien D'Ortoli. Chago y Klaus Lange culminaron en el octavo puesto luego de 12 regatas, con una muy buena participación. Y Gonzalo Politzer y Federico Villambrosa, con dos cuartos lugares como mejores posiciones, culminaron en el decimoquinto lugar. Por el lado de los FX, las chicas obtuvieron un séptimo lugar como mejor posición a lo largo del torneo y un decimoquinto en la general. La ganadora fue Martín Grael, la brasileña. En el Leisa Radial, Cecilia Carranza obtuvo un noveno puesto como mejor posición. No ingresó en la medal race y obtuvo un vigésimo cuarto puesto en la general. Julito Valzó Garay, con un segundo y un primero, como ya dijimos, como mejores lugares, entró en la medal race, en la que logró el tercer lugar para culminar sexto en el campeonato. El ganador fue Robert Shade. Y en Juan Pablo Vicio, también culminó en la flota de oro, en el decimoctavo puesto, con un segundo lugar como mejor posición en el campeonato. Por el lado de las otras clases olímpicas que participaron, y para ir teniendo en cuenta los nombres, se acerca Río mientras pasaban los chilenos, la dupla Gretz. En pantalla, decíamos que Vitorio Basaro con Silvia Sicuri fueron los italianos ganadores en Nacra 17. Por el lado de RCX masculino, Luca Maratovic, el croata, se llevó el primer lugar, mientras que entre las chicas, el primer puesto fue para Flavia Tartalini. Por el lado de 4.70 masculino, los ganadores fueron los croatas Pantela Marquenic. Y en 4.70 femenino, estamos viendo en pantalla, Roberta Caputo, fue la italiana ganadora de este torneo. Todas las clases olímpicas, y como gran novedad, la versión o el rumor, que se está corriendo, desmentido por el lado del Comité Olímpico Internacional, de que se está tanteando a Londres para que sea nuevamente sede de los Juegos Olímpicos, ya que Brasil no estaría en condiciones, por un lado por el lado de las obras, y por otro lado por la calidad del agua en la bahía de Guanabara. De hecho, Agustín Zucati mandó un video muy cómico el otro día, que están entrenando ya los 4.70 masculinos en ese lugar, con miles de peces muertos en lo que sería la futura cancha olímpica de regatas, a solo dos años, y con una calidad de agua que hace imposible casi que se pueda superar en los niveles en que está de contaminación en el día de hoy, para el 2016 donde están previstos los Juegos Olímpicos de Río. Todo esto recién empieza. Mi amor, ¿estás dormido? No, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol, vos podés jugar al gol. Complejo Náutico Sartú, un lugar para toda la familia. Durante el fin de semana de ida y vuelta y colonia, estuvimos a bordo del Arpón, un barco de los clásicos, y estuvimos también en una entrevista con su timonel, estamos hablando de Marcelo Venegas, que nos contaba un poquito el porqué de los barcos clásicos, la historia de este barco en particular, y cuál es la diferencia entre lo que conocemos como barco de regata, de plástico, de carbono, y lo que es un barco clásico de madera noble, totalmente diferente. Todos los barcos clásicos tienen una historia y un proyecto, el Arpón también lo tiene, y Marcelo Venegas nos cuenta cuál va a ser el de este año. Hará más o menos 3, 4 años, Pepper Friends, que siempre anda buscando estos barcos del padre y demás, los rescata, el barco estaba medio abandonado, digamos, el último dueño, como son barcos que requieren un alto mantenimiento, con lo cual, digamos, si no tenés la billetera para aguantarlo, es muy difícil de mantenerlos. Y estaba medio tirado en el club de veleros Barlovento, con otro aparejo, tenía un aparejo nuevo, con un palo redondo feo, digamos, y la verdad estaba bastante caído. Pepe empieza la restauración, en ese camino lo encuentra Julio, y bueno, se lo termina quedando Julio Ruffinelli, que lo termina de restaurar como está ahora, con la ayuda de Pepe Friends y carpinteros que han participado en esto, excelentes, que han logrado, digamos, volver a la vida una belleza como esta. Yo, cuando me subo al barco, empiezo a averiguar cómo es esto de los veleros clásicos, empezamos a pedirle planos a Pepe y demás, digamos, los planos son en papel, digamos, no hay un PDF, un AutoCAD, no hay, en vez de, digamos, los pasaron a PDF para poderlos ver en foto, pero la realidad es un papel, digamos, un papel donde este buen hombre Germán tiraba unas líneas que eran espectaculares. Hoy vemos las cosas que diseñan por computadora, bueno, el nivel de especificaciones que tiene el plano, por supuesto que no es uno moderno de computadora, pero está todo, está todo explicado, digamos, y en base a eso han trabajado, y por suerte queda algún carpintero de 80 años que sabe hacer las cosas, que, digamos, es una gran preocupación. La vez pasada conocí a otro carpintero así, La Ribera, también con 80 y pico de años, debiéramos preocuparnos, no por conservarlo, por tratar de que enseñen a alguno, porque se nos va a poner complicado, porque todo esto es a mano. Yo lo que noté, por ejemplo, en el campeonato de hace un par de semanas acá en Dárcena, que se lo decía a otro de los chicos que corren con nosotros, que también otro amigo de la infancia, Pabloito de Nález, le decía, mira Pablo, nosotros nos venía llamando la atención que no había gente conocida en las regatas. No, no es por perspectiva, digamos, pero la gente que vimos toda la vida, definitivamente no estaba en ningún lado. Bueno, ese día los vimos a todos, los viejos, los jóvenes, qué sé yo. Yo creo que la clase refleja lo mejor del río, digamos, está toda la gente que tiene esa pasión por navegar y por llevar rápido estos barcos. Entonces te pones a mirar los timoneles de los barcos y son toda gente conocida, digamos, no hay ningún inexperto en esto. Yo al dueño, digamos, le dije que vayamos avanzando. Lo primero fue llegar a correr a la Rolex. Porque, a ver, llegar a correr una regata con estos barcos es todo un laburo, porque hay un laburo permanente de mantenimiento del barco. Nosotros estamos terminando cada regata y vuelve a hacer tareas de mantenimiento que no se han terminado, digamos. Lo estamos terminando de pintar adentro, porque aparte da placer que, digamos, que estén lindos. Todo el tema de barnices el año pasado nos llevó tres meses, que corríamos una regata y volvíamos a barnizarlo. Es todo un permanente trabajo. En el calendario dijimos correr todas las medallas doradas, todo el Grand Prix de Clásicos y definir a fin de año qué vamos a hacer. El dueño tiene ganas de dar una vuelta para Europa. Venemos a la Meca de los Clásicos. Veremos cómo da. Culminó en Chile el Campeonato BTR Oceánico para las clases Soto 40 y diferentes clases de IRC. ¿Cómo salieron? ¿El resultado? ¿Y cuántos argentinos estuvieron? Todo eso en el próximo bloque del Faro por Teis Sports. Teis Sports. Estaba todo organizado para que se disputara la última fecha del circuito BTR Oceánico, pero se largó nada más que la regata preparatoria con un escaso seis nudos del norte. ¿Quién está? ¿Fátima, eh? Pareció. Bueno, y a partir de esa competencia no se pudo correr nada más. El viento nunca se hizo presente y por lo tanto, el campeonato terminó sin la participación de los barcos en regatas activas. Ni sábado ni domingo se pudo correr nada. Entonces, el campeonato BTR Oceánico 2013-2014 quedó de la siguiente manera. El primer puesto fue para el Santander de Jorge Araneda, 126 puntos, 152 para el Mitsubishi de Horacio Pávez y tercer puesto para el argentino Norberto Álvarez Vitali con 154. También hubo otros campeones. En el caso del IRC, 1-2, el Revi 2 fue el ganador. En la clase IRC 3, el Sirtecom de Walter Astorga. En la clase IRC 4, el Sura. Y en J-105, el vencedor fue el Recluta. Luego hubo una gran entrega de premios. Y el Campeonato Nacional Oceánico 2014-2015 comenzará el 6 y 7 de septiembre de este año en la cofradía náutica del Pacífico en Algarrobo para extenderse hasta el 10 de mayo del año próximo con nueve fechas programadas. Así será el próximo campeonato. Mientras que la edición 2014-2015 del Campeonato Chileno para la clase Soto 40 comenzará en octubre con la regata Off Valparaíso. La actividad de Chile al día, los nuevos campeones y en Soto 40 el Santander. El momento de la noticia que no hay más regatas, el saludo de los campeones en el agua y la entrega de premios que por lo que se pudo ver en las diferentes redes sociales estuvo muy animada bien enregada y con una gran intervención en cuanto a ser el eje de la fiesta de los argentinos presentes todo esto para decirlo de una manera políticamente correcta y si no las imágenes. Y de esta forma termina el faro como siempre con toda la actividad náutica nacional e internacional 20 años no es poco señores en la pantalla de Tays Sports este año nos estamos festejando seguiremos haciéndolo nos vemos los martes y los jueves después de medianoche por Tays Sports Chau